Racioná, doná raciones para que nadie se quede sin la suya. Unite a nosotros en esta gran iniciativa para que juntos podamos ayudar a quienes más lo necesiten. ¿Querés racionar? Podés donar el equivalente a una ración de 10 pesos o el dinero que vos dispongas a través de mercado pago o por transferencia bancaria. Visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Cooperativa La TR y unite a nosotros para que podamos llegar a las 50.000 raciones.